Música Bueno familia, ya estamos aquí de nuevo No sé si recordaréis que en el pasado vídeo Os dije que iban a venir muchos cambios y muy gordos en el canal Y bueno, vamos a empezar a darle curso al tema Así que nada, bueno, explicaros que había mucha gente que me preguntaba En los comentarios Que cuando hacía algún trabajillo como el soporte de los taladros y las baterías Que por qué no los pintaba Otros me preguntaban que si no tenía unos colores definidos para el canal Y bueno, pues la verdad es que no La verdad es que todavía estaba mirando a ver lo que iba a hacer Como veréis es que no he pintado nada Solamente pinté el techo blanco Que eso sí que lo tenía claro Que lo quería blanco Por el tema de la iluminación Pero el resto no El resto no tenía claro nada Y bueno Pues después de un mes y algo dándole muchas vueltas Y viendo cosas Y viendo el tema Pues he llegado a la conclusión De que ya es el momento Tengo los colores definidos Otra gran sorpresa es que vamos a cambiar el logo del canal Ya lo tengo también Con lo cual aparecerá a lo largo del vídeo Y bueno Pues esto es cuestión de darle caña Porque hay aquí dentro que hacer una de trabajo Que voy a flipar Así es que Dejadme que voy a empezar a desmantelar todo esto Porque esto va a ser un cambio de la opción Toda la herramienta va fuera del panel Tengo que dejar todo esto sin una herramienta siquiera Porque vamos a empezar a darle color Y a pintar Y vamos a dejar hoy El taller Que no lo vais a reconocer Así es que Vamos a darle caña ¡Gracias! Bueno Pues mirad como va quedando el panel La verdad que se está quedando de lujo Le he dado hasta por aquí Llevo ya la segunda a pasar Y bueno Este tramo le he dado una a pasar solo Y ese trozo de pared también Y estoy a la espera de que seque Que lo voy a dejar para mañana Porque hoy ya no me va a dar tiempo Y nada Por aquí estamos Ahora Dándole un poco a esta madera Que está virgen No lleva ningún tipo de pintura ni de laca Y si le cae cualquier Poquillo de aceite O de cualquier líquido Se lo traga y queda la mancha Con lo cual Bueno Pues tenía un barniz por aquí Para los caobas Y Bueno He empezado a darle Y parece que se va a quedar bien Y por lo menos luego ya no se nos mancha Así que bueno Voy a seguir Dándole un poquillo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno familia Ya veis que esto ha avanzado un poco He pintado toda la pared He montado las estanterías Antes eran módulos Estanterías y ahora las he desmontado entera Y las he ido poniendo De una en una con bandeja Y así pues hemos podido alargar un montón más Que sabéis que los otros muebles Que tenía aquí no me gustaban Y los quería quitar Y entonces he metido Ya toda pareja Pero bueno No os doy más el follón No os voy a enseñar nada más Y ya Vuelvo en un segundo Con todo terminado ¡Hasta luego! ¡Pum! Y ya estamos aquí Con esto terminado Por fin Madre mía Que me he pegado dos semanas aquí Lijado Bueno Pues ya estáis viendo Que le hemos pegado un cambio al contenedor O sea un cambio al taller Y nada Ya estáis viendo que tenemos Los colores del canal Que son Laranja y negro En adelante Y bueno Por aquí podéis ver Que he ido pintando también Algunas cositas Aquí por ejemplo Mirad He hecho la aceitera esta La he pintado de negro Con el logo Y ahí un portalápices También Que se ha quedado bastante chulo Y vamos Yo estoy encantado Me gusta muchísimo Como se ha quedado Con estos colores Aquí por supuesto Para el que no lo sepa Tenéis el nuevo logo Que vamos a tener en adelante Y ya Para siempre Porque este es propio No tenía ganas de tener historia El otro lo cogí yo Un par de fotos de internet Y lo fusioné Y bueno Había uno por ahí Que tiene Copyright Y Aunque no salgan las fotos No se ve Pero No tenía ganas de la movida Con lo cual Pues ya que iba a hacer cambios Digo Venga Ya todos los cambios de golpe Y bueno Pues ya estáis viendo Como ha quedado También le he dado Barnilla Tableros Porque se manchaba Muy fácil Como era En madera virgen Sin nada Pues Decidí De lijarlo Muy bien lijado Y Darle una protección Porque así ya Por lo menos No se manchan Y son más fáciles De limpiar También Y por aquí Pues Las estanterías Como veis El fondo Le hemos pintado También Toda esa pared Está pintada De naranja Lo que pasa Lo que pasa que con la estantería Con todos los bártulos Pues se aprecia poco Desmonté todas las estanterías Una por una Y he ido haciendo He ido poniendo patas Porque antes eran módulos Eran tres estanterías Que tenía Y las puse Ahí una A continuación De la otra Con lo cual Pues Tenía patas de sobra Y Y las bandejas Pues casi Algunas me sobraba También Pues ahora Como veis He puesto las alturas Diferentes Ahí como tengo Las vidonas De la gasolina Y esto Que tiene más altura Por ejemplo Pues No le he puesto Una lejada Ahí arriba Le he aprovechado Para más adelante Aquí por ejemplo También He puesto el compresor Grande Y Y entonces Pues la primera Está ahí a esa altura Y ahí debajo Pues aprovecho Para meter Los marros Y herramientas más altas Y el compresor Que por cierto Tenemos que pegarle Un mantenimiento Y pintarlo también Y bueno Ya haremos un brico Por aquí están Las cosas de los coches Por aquí en el último He puesto las cosas Del campo Las fumigadoras Y Y La aspiradora También está por ahí Vamos Todo mejor Aprovechado Aquí he puesto La máquina Del Pladur Que me estorbaba Siempre bastante Oye Al final se me ocurrió Que ahí Fijaos La puerta está al lado Y ahí no estorba nada Ahí está bastante bien Unos cubos Pues para echar la basura Y Y las chatarrillas Y tal La vamos tirando ahí Y nada Yo creo que Ha quedado estupendo Estoy Muy contento Hemos Mira Hemos pintado también La base De la adornilladora De negro Pues nada Ahora iríamos Pues alternando Como ya Las paredes Y el panel Están de naranja Pues Lo que vaya pintando Pues se ha roto En color negro Y tengo Unas cuantas pegatinas También Que las he pedido Pues para eso Para ir poniéndose A lo que vayamos Haciendo Bueno pues Ahora quiero enseñar Otra cosa Estoy viendo Que monté Todo el panel También por completo Y están luego Ahí en el centro Y esto Pues bueno Lo que quiero Bueno por cierto Ahora que me vayas a ver También he hecho unas camisetas Para En el vídeo En los vídeos Pues ponerme la camiseta Con el look Del canal Y bueno Lo que Lo que quiero explicaros De esto Es que yo quiero Voy a seguir Con la iniciativa De Eloy Del canal De Eloy Workshop Os dejaré La descripción Abajo En la caja de comentarios Y bueno Al final del vídeo Os pondré también El enlace directo En la pantalla Para que El que no Lo conozca O no lo hayáis visitado Que vaya a verlo Porque tiene vídeos Muy guapos Y bueno Últimamente Está que se sale Y nada Que vamos a seguir Con su iniciativa Y es que De todos los canales Amigos Y los canales de Youtube Que nos dedicamos A esta temática Pues los que queráis Me mandéis una pegatina Por privado En Instagram Por ejemplo O incluso En el canal de Youtube Me podéis mandar privado El que El que quiera mandarla Que se ponga en contacto conmigo Y Y me la mande Yo le daré mi dirección Me la manda Y Y la iremos poniendo Aquí en el panel Y a ver si lo llenamos Con todas las pegatinas De todos los canales Amigos Así es que nada Esto ha sido todo Espero que Que os guste tanto Como me ha gustado a mí Me he pegado Una buena a pasar Para desmontar Todo lo que había Volver a quitar todo Volver a montarlo Ha sido Ha sido dos semanas De escándalo Pero Ahora mismo Estoy Super orgulloso De haberlo hecho Estoy encantado El taller ha quedado Mucho más amplio Que estaba antes Porque ya Ahí tenemos La mesa puesta Pero bueno Lo he puesto Para la grabación Pero La tendré quitada Cuando no me haga falta No va a estar puesta Con lo cual Fijaos que anchura Tenemos aquí Para estar trabajando Y haciendo las cositas Y nada Espero que Os haya gustado mucho A ver si se notan los likes Darme like Ahí al vídeo Ahí A muerte Suscribiros A ver que no estés Suscrito al canal Y activar la campanita Para que os lleguen Las notificaciones Cada vez que suba vídeo Voy a seguir Con el mismo Haciéndolo todos los viernes Un vídeo Como hasta ahora Pero voy a intentar Que aquí Es un poco difícil Porque tampoco Tengo tanto tiempo Pero voy a intentar Que sean dos O si no se han dado Siempre todas las semanas Pues Medio semana Martes Por ejemplo Si puedo Y tengo tiempo De hacer otra Alguna cosita O algo Que venga Bien Pues intentaré subir Otro vídeo más Durante la semana Y nada Chavales Pues eso es todo por hoy Nos vemos en el siguiente Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.